A ver si no pienso que no tiene sentido No quiero nada más que no te ocurra sentir En la cara que no tengo nunca tengo en el dinero Me encanta que con los mamás nos vamos a descanso En el equipo que tenemos se nos hace pasarela Yo te pasino, yo soy el solero Soy el amante, el que siempre te responde Soy el amante, el que vive tu vida No sé, a llegar a encontrar un show 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 Y por eso le eres sin tiensé Ya vamos yo Y si no hay esa conclusión Ya vamos yo Y no lo creyendo eso Ya vamos yo Y si no hay esa conclusión El que te voy de la Y no hay esa conclusión Y no hay esa conclusión ¿Por qué? Esto es el humor de mi peligro Este es mi surra y el castigo Esto siempre da una felicidad Lo que yo empiezo lo termino Que ya fue el día de la camina Con la cualquiera es mi delición Y abajo a la villa, ya saqué la silla, más pinacolada de tu pelo, soltú bien, camadilla Mi primera rama, cosa del panorama que te tumba y seguía Voy a ascenso, mi regreso, una vez que yo me pierda dentro de ti Seguro amigo, como suelo, pero no me apagó con los ojos Soy el amante, el que siempre te responde Sobre la que no te, porque el nivel es camino cuando sea, que no importa donde Yo voy a volver, y se me deja conmisión Yo voy a volver, y a nada lo que te lo que sea Yo voy a volver, porque sobre la que se me deja conmisión Yo voy a volver, y se me deja conmisión Estamos conmisión, eso conmisión Pobre señor, que no tiene sentido Que la verdad es que te voy a volver a la tira Seguimos jugando, a ser infiel Es igual, es lo que la cansa T.I. Musk, Freshman Sports He promised que me